¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos! Tienes que bajarte para la arena ¡Agua, ayúdale! ¡Agua, yo lo estoy grabando! ¡Hágale, hágale fresco! ¡Ojo, lo tira! ¡Ojo! ¡El bote, el bote! Voy a agarrar la barata de arriba ¡Vamos! ¡La mano más abajo! ¡No vaya a quebrar! ¡Hago el bote para que le ayuden! ¡Vamos a pelear encima! ¡Uff! 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 Tienes que tirarse a la playa ¡Vamos! ¡Vamos! Uy, qué animalote ¡Qué chido, todo el maletón! ¿Como el que se sacó? No ¡Acho, papá! ¡Vamos, mijo, vamos! ¡Vamos, arriba! ¡Bien, buen, bueno! ¡Válo! ¡Bienes, parce! ¡Qué hijo de puta! ¡Cobre, que dices! ¡Y por mi chaco ya que se juega! ¡Uh! ¡Qué gonorreja, hijo de puta! Ahora sí me dedico a beber todo el día, Mago. ¿Qué era, amarillo? ¿Valentón? No. ¿Cuál es ese? Yo no lo vi como un valentón. ¡Era un amarillo! ¿Valentón? Sí. ¿Cuáles son los valentónes? Es el valentón más grande del río. Es la especie de valentón más grande que hay en el río. ¡Hush, hush, hush! No lo voy a coger usted así. Ah, yo también lo voy a coger. Bájelo un poquito. Bájelo un poquito. Eso, así. Aquí con la gallada del Pique, con el Mago, con Juanfe. Por el que vinimos. Estabamos cinco días bregando a buscar el río hermoso. Y aquí tenemos a esta hijueputa. Enano. Y amarillo. Aquí lo suelto para que lo vuelvan a pescar. Suerte, partero. ¡Uh! ¡Fuera, muchachos! Bueno, un año es bueno. ¡Gracias! Gracias por ver el video.